hola mi gente bella y querida que tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar del hijo de camilo sexto camilo blanes que reaparece en las redes sociales encendiendo las alarmas por sus incoherentes palabras camilo blanes el hijo de camilo sexto el único hijo reconocido ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores allegados después de que reapareciera en las redes sociales con un vídeo plagado de incoherencias y palabras sin sentido que hacen temer en una recaída en sus adicciones de las drogas y el alcohol a la que tuvo que enfrentarse hace unos años ya y que por lo visto pues no ha dejado cabe recordar que camilo blanes o camilín como se le conoce en las redes sociales y en los medios de comunicación pues recibiría el alto hospital área el 26 de enero después de 50 días ingresado a causa de una grave neumonía antes a finales del 2021 tendría que ser ingresado en urgencias tras varios días seguidos de fiesta ahora su reaparición en la vida pública vuelve a mostrar una imagen poco esperanzadora pues en los vídeos que protagonizan sus redes sociales en plena noche caminando por la calle evidencian que sus problemas no parecen haber sido superados y tengo la intención de traer el cielo a la tierra liberar a todos de la esclavitud esclavitud para el beneficio de todos tengo la experiencia de los años y puedo tratar de llevar mi presión de incentivo en tu nombre mi nombre hijo de ep afirmaría en una de las varias frases sin sentido que verbalizaría en inglés una preocupante intervención en la que su madre lourdes hornelas no ha querido entrar gracias pero no voy a decir nada cuando los periodistas se le acercaron a preguntarle me da corte por ustedes pero no voy a decir nada gracias afirmaría a europa press en una clara señal de que no corren buenos tiempos para la familia y de verdad que es penoso dios mío yo sabía mira yo hace porque es que esto así así solito camilo no lo va no lo va a dejar entiendes y él cuando estuvo en coma estuvo muy muy mal se temió por su vida porque ya tiene tiene un organismo bastante frágil debido a las sustancias y de verdad que es una pena la única forma que camilo se salve primero es que él quiera salir de ese mundo y segundo tiene que internarse sí o sí sí o sí pero si él no quiere olvídate ni que la madre quiera ni que el entorno quiera y de verdad que es una absoluta pena todo este pesar que lleva este chico dentro y que le lleve por el mal camino yo cuando le dieron el alta que yo hice un vídeo y había imágenes con una novia o ex novia y tal yo la gente siempre recae cuando están al nivel de él vuelven a recaer si no entran a un centro y se desintoxican y en fin en el caso de él te tiene a juro que que querer salir de ese mundo y e internarse para poder curarse definitivamente así solo en su casa no 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 lo va a lograr y de verdad que me da muchísima pena pobre pobre madre pobre chicos me da muchísima pena porque además que él me transmite que es una persona que no no tiene mal corazón sabes que no se ve un mal muchacho pero lástima que está por ese en las sendas de la droga no y es penoso bueno mi gente bella esto es lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like por otro lado también puedes suscribirte a mi canal y recuerda activa la campanita para que youtube te avise de todas mis actividades aquí en youtube un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao